Si te me pego, eh, si te me pego, oh, si te me pego, eh, ay, ay, si te me pego, eh, si te me pego, oh, si te me pego, eh, ay, 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 ay Hermosa, hermosa, así usted me mata Hermosa, 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 así usted me mata El payaso con su mueca y su risa exagerada nos invita camaradas a gozar del carnaval No nos casen esa risa una mueca disfrazada en su calvi dorada nos oculta una verdad Ven payaso, buen amigo, compañero de tristeza, ven y sienta aquí a mi mesa si te quieres desplegar Que si tú tienes tus penas yo también tengo las mías y el champán así a olvidar Dile tu risame con gracia, con la divina magia de tu gracia sin par Me vamos mucho, me vamos porque quiero, con todo este dinero, hacer mi amor Acaso con mi amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar Se deja tu llanto y ríe con el voloso, a ver el prometo de voto, sírvalo para cantar ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 Estaba dos en la fiesta Todo el mundo comienza a bailar Y pasó la chiquilla más linda Todo el mundo comienza a bailar Hermosa, hermosa Así usted me mata Ay, si te me pego Ay, ay, si te me pego Delicia, delicia Así usted me mata Ay, si te me pego Ay, ay, si te me pego 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 Ay, ay, ay Si te me pego Ay, si te me pego Si te me pego Ay, 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 ay Hermosa, hermosa Así usted me mata